¡Muy buenas chicos! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos si habéis todos... ¡Uh! ¡Bruno! Si habéis todos y todos a un nuevo vídeo, estamos aquí en YouTube ¡Oh, man! Es que me resulta raro decir que estamos en YouTube cuando estoy todos, exactamente todos los días, haciendo streamings en Twitch y os preguntaréis ¿Por qué? La verdad es que, no sé, simplemente me llena más que el hecho de hacer vídeos en YouTube, o sea creo que hacer vídeos en Twitch, en Twitch leches, me gusta más porque es como que os tengo realmente el feedback es al instante, es decir, podría hacer vídeos en YouTube también, pero la verdad es que Twitch me ha demostrado como plataforma que me está me está ayudando un montón, entonces creo que voy a quedarme en Twitch, de momento no sé si haré streaming en YouTube en un futuro, la verdad es que no tengo pensado hacerlo, no he pensado hacerlos, pero mucho tienen que cambiar las cosas para que yo vuelva a hacer streaming en YouTube, sinceramente. Como digo chicos hago todos, todos los días directos en Twitch la hora suele ser bastante tarde en España, en Latinoamérica quizás suele ser un poco más temprano, pero bueno, quizás no sabes, siguiendo siguiendo normas de cambio de horario en Latinoamérica es mucho más temprano que en España, pero como digo os invito a todos a que os paséis por mi canal de Twitch que le deis una oportunidad, a veces sí que cuando hago directo, subo vídeo anunciando que estoy haciendo un directo, en plan que estoy haciendo un directo en Twitch y mucha gente venís a verlo y tal, y os quedáis, o sea que guay pero bueno, quería hacer un vídeo para dejarlo oficialmente claro, voy a hacer en una semana o algo así, de aquí a una semana haré un horario, en el cual pues a lo mejor un día tenemos la serie Hardcore otro día tendremos PvP multijugador CTW, es decir, cada día tendremos una cosa, también habré juegos que no sean Minecraft estarán todos ahí por ahí puestos en el horario y también obviamente pues traeré gente traeré amigos, traeré tal, entonces me gustaría chicos que me acompañaréis en esta nueva aventura quiero decir la nueva aventura porque aunque en 2015 yo ya hacía streamings, para mí es totalmente nuevo, también tengo que deciros que si no soy tan activo por YouTube, como veis, quizás es porque no me motiva tanto, sin embargo en Twitch no es por el dinero, porque os aseguro que no gano casi nada en Twitch, pero me motiva mucho más porque ya digo, el feedback es real, os tengo ahí, tengo a los seguidores fieles ahí cada día, pim pam y es como que me llena mucho más ¿sabes? así que bueno, si queréis uniros, ya sabéis, tenéis ahí en la descripción en el canal, voy a estar haciendo directos todos los días, como digo, si fallo avisaré por Twitter, aunque esperaré no fallar casi nunca, de momento no he fallado llevo como dos días, dos semanas casi haciendo streamings todos los días, así que os invito y nada y es lo que quería deciros, que tampoco voy a dejar YouTube, ¿sabes? o sea, no quiero que os penséis que voy a dejar YouTube porque eso no va a pasar de aquí a mucho tiempo, eso sí quizás el contenido en YouTube cambie de aquí un corto plazo de tiempo no lo sé, la verdad no quiero decir nada no quiero aventurarme porque a lo mejor no cambio contenido, a lo mejor sigo haciendo lo que sigo haciendo siempre pero a lo mejor sí que me da por cambiar de contenido porque amigos, como sabéis yo haré esto hasta que me deje de hacer feliz una vez me deje de hacer feliz, dejaré de hacer videojuegos, por así decirlo en YouTube y empezaré a hacer, yo que sé, vlogs o lo que me salga de las narices, ¿no? lo que básicamente me llene como siempre os digo vale, y nada, que quería pues es por eso, quería ofreceros esta especie de manera de responder a vuestro feedback que siempre me apoyáis obviamente sí que hay gente que está en el canal suba video, ¿no? así que vosotros sois los que os invito a venir a Twitch y como sabéis como digo, hago directos todos los días es como una manera de recompensaros todo lo que os he fallado en YouTube todos los días que os he fallado por no subir video en YouTube porque, como sabéis, yo siempre he hecho contenido diario pues quiero recompensaros de alguna manera y esa manera es haciendo directos todos los días en la plataforma de Twitch después de haberos soltado toda esta locura de cosas que sí que, ya sé que he dicho muchas cosas pero bueno, creo que era importante y necesario decir todas y cada una de ellas quiero deciros que que os agradezco de verdad que estéis aquí después de tanto tiempo después de la inactividad después de los parones después de lo que sea que sigáis ahí dándole apoyo a los vídeos como digo mi objetivo es intentar subir un vídeo diario en ambas plataformas un vídeo diario en YouTube y un streaming en Twitch lo voy a intentar durante este verano así que chicos estar atentos por el canal no quiero dejar ninguna de las otras plataformas Twitch me encanta ahí os tengo al momento os tengo en los comentarios si os gusta algo que he dicho o algo que no he dicho no os gusta lo sé al momento porque me lo comentáis así que es perfecto y os recuerdo que también tengo chicos un servidor de Discord yo lo anuncié en un vídeo pero bueno me gustaría recordaroslo somos como 1500 personas de momento en el servidor así que os animo a uniros es totalmente gratis si tenéis el enlace en la descripción de este vídeo os animo totalmente a uniros y de esta manera podemos hablar incluso aunque yo no esté haciendo streaming muchas veces me meto en el canal de charlas simplemente para decir hey chicos que tal como estáis tal y también tengo un tablón de anuncios en el que digo cuando subo vídeo cuando hago streaming y tal o sea que os va a venir a todos muy bien por si queréis realmente seguir mi contenido no os vais a perder nunca 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 nada si me seguís por mis redes sociales y si os apuntáis al servidor de Discord aparte que también podéis hacer amigos yo he conseguido que un montón de gente haga amigos en Discord o se hagan compañeros de juego colegas de juego como queráis llamarlo simplemente por estar ahí no simplemente por estar ahí hay un canal en el que dices si quieres jugar con alguien hay un canal que se llama Viciados en ese canal anuncias que vas a jugar un juego y básicamente la gente te dice eh pues yo también quiero jugar eh pues nada pues vamos a apuntarnos juntos y jugamos a esto tal así la gente se ha hecho amigos de otros tal cual vale ese tío me está persiguiendo voy a correr hasta que no haya un tomorrow que llevo 5 kills y no quiero perder la partida ya venga vamos chavales corremos y es chicos que quiero hacer videos en Twitch quiero hacer pero no quiero hacer videos en Twitch quiero hacer videos en Youtube no quiero fallar en ninguna de las plataformas pero se me hace bastante complicado el traer todos los días un video en Youtube además sabiendo como va la plataforma y sabiendo como va a responderme eh con el video por ejemplo si no habéis visto el video anterior os suplico un poco que le deis una oportunidad eh no es ningún gameplay de Minecraft pero es un vlog y es un vlog que es un challenge barra vlog barra sketch vale lo hice con Agapito y es un video bastante entretenido os animo a que lo veáis desde aquí os lo dejaré en la descripción si no lo habéis visto y que le deis un buen like si os gusta y nada eso si avísaros que hay un poco hay una parte un poquito grosera porque en Agapito y yo pues la coña o el humor que tenemos es un poco grosero pero no pasa nada chicos eh yo os lo os lo abierto os lo ha avisado todo este aquí chicos lo he dicho chicos hago un resumen pequeño tenéis el discord por ahí en la descripción tenéis mi canal de twitch también para que puedan seguirme en los directos diarios que hago los horarios ya digo que son más bien por la noche en España la mayoría de veces y tenéis el video que subí el último video también para poder verlo y disfrutar un poquito del contenido que la verdad es que a mi personalmente me encantó y nada chicos vamos a la final fight tengo que poner el el filter vamos a la final fight no se como va a salir la verdad me encantaría ganar esta partida pero no tengo una buena espada siquiera un poco tengo muy buena armadura pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y como somos cuatro jugadores vamos a intentar ir uno contra uno bueno madre mía se están metiendo aquí todos siete kills no está nada mal ¿no? así que chicos por aquí me despido espero que os haya gustado un montón de video recordad todo lo que he dicho lo tendréis en la descripción aquí veis la jarra de tweets ¿vale? de los directos pero bueno es un poco graciosa tenemos ahí los emoticonos de mi suscripción también tenéis chicos en la descripción un link a gafas que con el código Oli os dan un 2x1 de gafas si te compras una te dan otra y nada que os quiero un montón y como siempre nos vemos en el próximo video un abrazo y... chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo